¿Alguna vez has soñado con hacer una diferencia real en el mundo? Ahora es tu oportunidad. Únete a nosotros en un viaje misionero que cambiará vidas en Kenia, África. Un viaje inolvidable. Este noviembre de 2023, Gracia Church te invita a ser parte de un proyecto lleno de propósito y servicio. Marca una diferencia en la vida de las comunidades más necesitadas a través de un campamento médico para brindar atención sanitaria vital a aquellos que tienen un acceso limitado a ella. Ya seas un profesional de la salud o simplemente quieres servir, hay un lugar para ti en este viaje. Únete a nosotros en Misión Kenia 2023 y descubre tu propósito. Conecta con personas cuyos corazones son tan generosos como sus sonrisas. Y además podrás vivir un momento de recarga espiritual en la milenaria Tierra de Israel. Misión Kenia 2023, del 18 al 30 de noviembre. Para obtener más información, visita nuestro sitio web en gracia.church.africa y síguenos en nuestras redes sociales. Gracia Church, cambiando el mundo, una vida a la vez.